Hola familia, aquí estoy para recomendaros los vídeos para este fin de semana. Vídeos que podéis ver pinchando al final de este vídeo y también los veréis en nuestra cajita de descripciones. Primer vídeo, para ese día que nos apetece complicaros mucho con guisotes y como... Sándwich, un sándwich delicioso de atún con queso fundido, que va a ser las delicias de todos, de mayores y pequeños. Luego vamos con la decoración, pero es una decoración muy especial. Vamos a hacer en este segundo vídeo un mini terrario para que podáis llevar vuestras plantitas con vosotros a todas partes, para tenerla incluso en la mesa del despacho. ¿A que es una buena idea? Son tan relajantes mirarlas, ¿no? Y luego también tenemos otra decoración para el último vídeo, solo que es una decoración bella y comestible. Unas preciosas rosas de buttercream para decorar todas vuestras tartas y vuestros pasteles. Estas son nuestras tres recomendaciones y esperamos que os guste mucho, que las disfrutéis y también que las compartáis con todos vuestros amigos. Un abrazo muy fuerte. Besos.